Esta noche se realizará el esperado concierto de Solar Feds, en donde barranqueños esperan escuchar lo mejor de las canciones. Ya está todo listo para lo que será esta noche el concierto del Solar Feds, por esto a continuación les recordamos las recomendaciones que usted debe tener en cuenta para ingresar al Estadio Daniel Villa Zapata. A este evento no se permitirá el ingreso de menores de edad, este dato es muy importante, pues al ingreso estarán solicitando la cédula de los asistentes, se recomienda llevar bolsos pequeños, ropa y zapatos cómodos. Tenga en cuenta que tampoco se permitirá ingresar comidas ni bebidas y mucho menos podrá ingresar en estado de embriaguez o bajo sustancias psicoactivas, recuerde que no se permite el uso de correas ni llevar sombrillas, tampoco podrá fumar dentro del concierto ni tener objetos cortocunzantes o cualquier tipo de arma. Les recordamos además que las puertas del estadio se abrirán a partir de las 5 de la tarde y cada persona deberá presentar su boleta al ingresar. Las personas que tengan movilidad reducida deberán ingresar con un acompañante y serán guiados por el personal logístico. Así que ya saben, si desean disfrutar este concierto al máximo no olviden estas recomendaciones y dispóngase para disfrutar de artistas locales y nacionales que prometen un gran espectáculo para los asistentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!